ok, I start recording the class so please pay attention yesterday we review the page 11 we have the exercises about the listen up task 1 and task number 2 ayer pues habíamos revisado chicos la página 11 con los ejercicios del listen up el task número 1 y el task número 2 bueno, ahí sí pueden observar no sé qué le pasa, a ver ahí, eso habíamos llegado entonces también al active house con ustedes, ¿hasta dónde llegamos Cristian? si nos haces acuerdo, por favor Cristian Chassi ¿hasta dónde habíamos llegado? ¿hasta dónde habíamos llegado? Santiago Cusme, si nos das acuerdo, por favor ¿hasta qué ejercicio llegamos el día de ayer? ya listo, nos quedamos en el ejercicio talk to a partner íbamos al ejercicio ah, no, aún no hacemos todavía no, todavía no hacemos entonces fue con el paralelo anterior aquí estamos entonces, ¿no es cierto? a ver, alguien más si es que me confirma estamos aquí y nos toca el listen up a ver, Abigail nos toca hacer el listen up sí, teacher ok sí, entonces con el paralelo anterior es que nosotros ya habíamos revisado toda esta página listen up please open your books in the page 11 and we have the listen up exercises Karen, please read the instruction task 1 listen and use the words from vocabulary and the dialectes to fill in the blanks dice, escuche y use las palabras del vocabulary builder y los diálogos para llenar los espacios de en blanco aquí vamos a escuchar nosotros el audio y debemos nosotros llenar con la palabra correcta o las palabras correctas estos espacios de en blanco a ver, vamos a leer primero sin las respuestas number one Lucy is she was accepted by a en london entonces en el audio nos va a dar esta información sí aunque ya viéndole la expresión de la chica aquí en en la imagen pues ya sabemos cómo se siente ¿no? Lucy is ¿conocería ahí? what is the feeling? happy happy ¿no es cierto? bueno vamos a corroborarlo en el audio so please pay attention dialogue dialogue one hey how is it going things are great I just got a letter from a university in London they accepted my application to study business there that's fantastic congratulations thank you it's a dream come true Lucy is happy muy bien she was accepted by a a ver vamos a escuchar nuevamente a ver si pudieron escuchar ella fue aceptada por la universidad university university that's correct number two Stacy is James didn't hear today escuchamos el audio dialogue two why the long face Stacy I went on a date with James last night did it not go well I liked him but he didn't call me today I guess he doesn't want to go out again I'm sorry forget about that loser listen again lady car do you listen to me señorita car 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 Me parece que están llamadas ¿Por qué eso ocurre cuando están llamadas Y no se lo escucha el profesor Y no se lo escucha el micrófono prendido? Parece que Ya conectó el audio Recién conectó el audio Señorita Lady Cargo, ¿sí me escucha? Ahí sí le dicen ¿Sí está atendiendo? Sí le dicen A ver el libro Ya usted va a hacer entonces Este segundo ejercicio, escuche por favor Vamos a escuchar el audio Para llenar estos espacios de blanco Dialogue 2 Why the long face, Stacey? I went on a date with James last night Did it not go well? I liked him, but he didn't call me today I guess he doesn't want to go out again I'm sorry I'm sorry Forget about that loser Ya, una vez más Dialogue 2 Why the long face, Stacey? I went on a date with James last night Did it not go well? I liked him, but he didn't call me today I guess he doesn't want to go out again I'm sorry Forget about that loser Ok, entonces aquí está esta chica, ¿no? Se llama Stacey ¿Cómo se siente ella? Stacey es Lady ¿Era como Tizzy o Y Y si algo así A ver Alguien este que le ayude A Lady, por favor Sí Stacey 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 James James Did it ¿Qué no hizo James Call her Today More her Excelente No le llamó, ¿no es cierto? Ok, vamos con El número 3 Leemos primero Jeff Is Aquí tenemos que poner la Emoción, ¿no? Feeling Jeff Jeff Is He Didn't Enough For his test Ok, please Listen to the audio Dialogue 3 Hi, Jeff Are you smoking again Are you smoking again? Yeah I'm really nervous About the test Tomorrow Don't worry You're a smart guy I didn't study At all today I'm too nervous To study Why don't you go For a run Great idea But I don't have time But I don't have time I need to study 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 Study, muy bien Thank you, Santiago Jeff is nervous He didn't study enough For his test Está nervioso Él no estudió lo suficiente Para su examen And finally Number 4 Alex Is Aquí va el sentimiento ¿No? O lo que él está sintiendo He thinks Bárbara Is To him Ok Pay attention To the audio Dialogue 4 Where is my cell phone? I can't find it Bárbara Did you touch my phone? No I didn't touch your phone Well Where is it? How would I know? Where could it be? It was right here A moment ago Are you lying to me? Listen again Dialogue 4 Where is my cell phone? I can't find it Bárbara Did you touch my phone? No I didn't touch your phone Well Where is it? How would I know? Where could it be? It was right here A moment ago Are you lying to me? Muy bien Entonces ¿Cómo se siente Alex? How He is feeling Mad Alex is Mad Excellent He thinks Bárbara Is I'm sorry Eh Pongy Escuché A ver Él piensa que Bárbara Le está Lying Lying Bien Lying Piensa que Bárbara Le está Mintiendo ¿No? He thinks Bárbara Is lying To him Muy bien A ver ¿Qué pasó Con la cámara Nicolás? Thank you We continue With the work Task number Two Please Martín Read the instruction Task Two Listen to the dialogue Again Check T Of the Statement Is true Or F It is false Muy bien Escuche de nuevo Los diálogos Y ponga un visto Check Aquí En la T Si es que es verdadero O en la F En el caso De que fuera Falso Vamos a leer Primero entonces Estas Aseveraciones Andrea Gamboa Please Read The number One Andrea Ella dice Lucy Wants To Estudiar Física En Londres Excelente Dice Lucy Quiere estudiar Física En Londres Eso será Verdadero O falso Bueno Vamos a escuchar Nuevamente Los audios Number Two Read Please Christian Lucy Mejía Pablo Please Read Number Three Estese thinks James Letger A lot Excelente Number Four Lady Read Please Lady Read Please The number Four Head Been Estudiar Bush But For The Ex Thank you Jeff Didn't Study Much For The Ex And Finally Matias Piedra Please And Number Five Yes Read Please No Ya no Te Escuchamos Ahí Ariana Eraso Please Read The number Five Alex Doesn't Believe Barbara Excelente Entonces Con estas Oraciones Pues Nosotros Vamos A escuchar El audio Número Uno Primero Recuerde Lo que Tiene Aquí En Adoraciones Lucy Quiere Estudiar Física En Londres Lucy Recibió Una Llamada De Una Escuela En Inglaterra Verá Que Es Escuela No Universidad La Número Tres Stacy Piensa Que James Le Gusta Mucho Jeff No Estudió Mucho Para El Examen Y Finalmente Alex No Le Cree A Bárbara Dialogue One Hey How is It Going Things Are Great I Just Got A Letter From A University In London They Accepted My Application To Study Business There That's Fantastic Congratulations Thank You It's A Dream Come True Number Two Dialogue Two Why The Long Face Stacy I Went On A Date With James Last Night Did It Not Go Well I Liked Him But He Didn't Call Me Today I Guess He Doesn't Want To Go Out Again I I I'm Sorry Forget About That Loser Number Three Dialogue Three Hi Jeff Are You Smoking Again Yeah I'm Really Nervous About The Test Tomorrow Don't Worry You're A Smart Guy I Didn't Study At All Today I'm Too Nervous To Study Why Don't You Go For A Run Great Idea But I Don't Have Time I Need To Study And Finally Number Four Dialogue Four Where Is My Cell Phone I Can't Find It Barbara Did You Touch My Phone No I Didn't Touch Your Phone Well Where Is It How Would I Know Where Could It Be It Was Right Here A Moment Ago Are You Lying To Me Okay If You Want To Listen Again Please Tell Me No Do You Want To Listen Again Any Audio No It Is Clear Hey For The Number One It Is True Or False Lucy Wants To Study Physics In London True En El Diálogo Decía Que Quiere Estudiar Física It Is True No There Is False A Ningún Momento Dijeron Que Quería Estudiar Ella En Londres Chulady Please The Number Two Is True Or False Muy Bien False Y Porque No Era De Una Escuela En Inglaterra Sino Era De Una Universidad Gabriela Barragán For The Number Three Stacy Thinks James Lays Her A Lot True Or False That Is False Si Parece Que James No Le Gusta Mucho Stacy Por Eso No Le Llamas Number Four Ian Arteaga Jeff Didn't Study Much For The Exam Excellent That Is True And Finally Miguel Merino Alex Doesn't Believe Barbara That Is True Si Alex No Le Cree A Bárbara Piensa Que Ella Tiene El Teléfono Ok Go To The Active Out Vamos A El Siguiente Ejercicio Brian Please Read The Instruction Use The Word Choice To Practice The Conversations With Your Partner Change The Word Form It Necessary Muy Bien Dice Use Las Palabras Provistas Aquí Tenemos En El Cuadro Esas Palabras Cambia La Forma De La Palabra Donde Sea Necesal Madoria Please Read The Words Exam Interview Baseball Game Speech Happy Lad Sat Down Get A Good Great Fast Driving Test Recibe Bad News Fail The Class Excelente Entonces Aquí Nosotros Vamos A llenar Utilizando Estas Palabras Por Ejemplo Aquí Está Un Pequeño Diálogo Entre El Hablante A Y El Hablante B Speaker A How Was The Exam ¿Cómo Te Pone El Examen It Was Good I Am Happy Podemos Poner Aquí I Happy I Feel Glad Dependiendo Pues De Lo Que Usted Elija Alguna De Estas Tiene Que Ir Usted Este Ubicando La Palabra Correcta Ya Do You Understand Está Entendido Chicos Cómo Debe Ahí Elegir Las Palabras Muy Bien Entonces Sigan Haciendo Eso Por Favor Ok For The Number Two Brian Ruben Please Brian ¿Qué Brian Piedra o Falcón Ah Piedra Brian Did You Had Did You Had A Good Grave Yes I Did I Did Happy I Very Happy ¿Cierto? Muy Bien Si Pudo Haber Llenado También De 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 Esa Manera And Number Three Please Erazo Ariana Read your Answer Did Did Something Happen You Look Happy Yeah You Right I'm Really Happy I Passed The Driving Test Muy Bien Si Aunque Aquí Le Da Con Con Notaciones Tristes Pero Si Está Muy Bien Tu Respuesta Congratulations Si Está Muy Bien Han Entendido Correctamente El Ejercicio Ok Did You Know Vamos A esta Parte A la Parte Final De La Página 11 Should I Please Read The Instruction Read The Instruction Yes Feeling The Black White Preposición Below Some Choice Can Be Use Mark That One Thank You Dice Llener Los Espacios En Blanco Con Las Preposiciones De Abajo Aquí Tiene ¿Cuáles Son Esas Preposiciones For Of About At Algunas Pueden Repetirse Más De Una Vez ¿Cierto? O Pueden Ser Utilizadas Más De Una Vez Para Saber Cómo Vamos A Utilizar Estas Preposiciones Le 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 A Poner Una Traducción Ya Que Muchas Veces Se Puede Utilizar Tanto La Una Como Cualquiera De Las Otras Ya Pero Le Vamos A Poner Una Traducción Para Que Se Le Haga Más Fácil For Means Por Of De About Debido A Finalmente At Le Traducimos Como Con Ok And The First Exercise Number One I'm Afraid Cucarachas Tengo Miedo Cucarachas What Was The Correct Preposition For This Exercise I'm Afraid I Vote Algo Más Simple También Si Podría Hacer About Tengo Miedo Of No Cierto Tengo Miedo De Las Cucarachas Excellent Susan Is Nervous About The Speech Gabriela Please read The Number Three With Your Answer I'm Really Happy For Sam He's Getting Married I'm Really Happy For Sam That Is Correct Mr. Dorian Bosques Do you Have Exercise Number Four The The Woman Is Proud At 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 Her Children In At But But The Man Is Proud Of Her Children And finally, Karin, please read your answer. The people are mad at the president. He stole a lot of money. Excellent. The people are mad at the president. That is the correct answer. Thank you. Thank you. No está en la sala de espera. Aún no está en la sala de espera. No le veo aquí. A ver, vamos chicos. Hacer un pequeño estiramiento ahí en su silla nomás. Primerito. A ver, sígame. Hands up. Manos de arriba. A ver, a todos les quiero ver. Eso. Todos manos de arriba. Now. Left. Left. Volvemos al sitio. And right. Eso. Now. Hands in front of you. Las manos al frente, ¿no? Se une las manos y les tira lo más posible. Listo, chicos. Eso. Baje, baje las manitos. Ahora vamos a mover los hombros. Eso. El círculo hacia adelante. Hacia adelante. Eso. Ahora hacia atrás. Eso. Como que dice que me importa, ¿no? Que me importa. Que me importa. Eso. Muy bien, chicos. Eso. Vamos ahora sí a mover la cabeza en círculos. Y así, pues, nos vamos oxigenando un poco. Ya que ya mismo son, no, no, ya son las nueve. Debemos relajarnos un poco. Eso, ya. Y, bueno, por último, este ejercicio. Vamos a cruzar este brazo. Y ponemos el otro. Y le acercamos hacia nosotros. Eso. Guay. A algunos nos truena, ¿no? O bueno, a mí. Ya no estoy tan joven. Y el otro, del otro lado también, de la misma manera. Eso. Muy bien, chicos. Eso. Ahora sí vamos a continuar ya con el trabajo. Para esto vamos a necesitar el cuaderno y esferos. También una regla. Una regla, sí. Una regla numerada, como pueden ver aquí. OK. watch my screen, si pueden ver se está proyectando en la pantalla si puede ver ok, vamos a poner entonces en el cuaderno ahí como subtítulo classwork classwork Abigail, please read the instruction me escuchan, profe yes thank you, use las claves para resolver el crucigrama primero entonces vamos a hacer el crucigrama por eso si es que bueno, tiene un cuaderno que sea cuadros, se le va a hacer un poco más fácil, y si es que no tiene el cuaderno de cuadros sino de líneas, va a utilizar para eso es la regla numerada que usted puede ver para que se ayude contarán bien los números de los cuadros para que salga la palabra correcta si usted no cuenta bien el número de cuadros jamás le va a salir ese crucigrama y sobre qué es este crucigrama pues acerca de sentimientos feelings ¿dónde están las claves? las claves están aquí abajo pero primero realice el crucigrama por favor gracias por ver el crucigrama Gracias.